Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Muy bien señores, muy bien, muy bien Ya ha pasado la conferencia de Microsoft Ya ha pasado la conferencia de Microsoft Y sabemos si finalmente la Xbox X XXX triunfará o no triunfará en el mercado Por lo que hemos podido ver, creo que ya podemos hacernos una idea bastante clara De lo que va a ser esta consola Y vengo aquí, lo primero, a dar mi opinión sobre la conferencia de Microsoft Una conferencia que sin duda, después de la DEA, que fue soporífera Ha sido un soplo de aire fresco Ha sido súper espectacular Fue una metralleta de juegos constante La verdad es que estuvo muy bien la conferencia Como conferencia, no podía estar mejor Y ahora vamos a ir a los juegos Un punto bastante polémico Porque hubo una cantidad ingente de juegos Pero, 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 pero Hubo sus luces y sombras dentro de lo que se presentó Se presentó mucho juego indie Tengo por aquí la lista primeramente de los juegos indie que se presentaron, ¿vale? Que fueron La verdad es que juegos que tienen muy buena pinta la mayoría de ellos Pero no dejan de ser juegos, por así decirlo Por así decirlo Que no son parte del catálogo gordo Que tiene que mostrar una plataforma, ¿vale? Vamos a ir ahora con los exclusivos primero y temporales que se presentaron Se presentó Crackdown 3 Que bueno, Crackdown no es una saga que yo siga demasiado Pero pintaba bastante bien, pintaba bastante bien este juego Puede que nos ofrezca algo bueno Como siempre mostrando el músculo gráfico de Xbox X Mostrándonos completamente de lo que puede ser capaz esta consola Luego vino Forza Motorsport 7 Está claro que a todas luces va a ser un buen juego No cabe ningún tipo de duda que respecto a juegos de conducción Va a arrasar este Forza Motorsport 7 Va a arrasar seguramente Y estuvimos con Super Lucky Tail Que es un juego bastante curioso Un juego que es bastante curioso Que me recordó a la época dorada de Rare La verdad es que me causó bastante, por lo menos curiosidad Ver un juego de este tipo en consolas de Microsoft Sin duda no estuvo nada mal, no estuvo nada mal Luego tuvimos Cuphead, buen juego State of Decay 2 State of Decay 2 Que yo creo que viene a mejorar todo lo que tuvo el 1 Y a potenciarlo por mil Muy buen anuncio, muy buen anuncio Y después vino State of Thieves Ese juego de Rare de piratas Que sigue teniendo muy buena pinta Ojo, le dieron quizás demasiado bombo para mi gusto Aprovecharon demasiada parte de la conferencia para hablar de él Pero yo creo que es que este juego lo tienen que vender Porque es un juego exclusivo Que tienen que venderlo a toda costa Y creo que puede resultar ser un juego bastante atractivo Bastante interesante Habrá que verse la postre Las mecánicas acaban funcionando Y acaba siendo todo tan genial como nos lo pintan Pero en un principio parece ser que va a ser un muy buen juego Y tengo ganas de echarle el guante Y aquí vino, aquí vino la parte más espectacular de la conferencia Cuando tuvimos a ese señorito tocando el piano Y empezamos a escuchar un tema que nos evocó a Ori and the Blind Forest Y en efecto señores Aquí tenemos la secuela o la precuela No sé exactamente lo que es todavía Hay tal retaila de anuncios Que no he podido profundizar demasiado juego por juego Pero nos presentaron este Ori and the Will of the Wisp Sin duda alguna será una pasada como fue la primera parte No me cabe ninguna duda Todos estos que he dicho hasta ahora serán exclusivos Exclusivos que saldrán antes en Xbox y en PC Hasta ahora el catálogo no está nada mal Pero seguimos echando en falta un Halo Seguimos echando en falta un Gear of War Seguimos echando en falta bastantes buques insignias de Microsoft Que a mi juicio han faltado En esta primera tanda de exclusivos Ahora vamos con los First Con los que saldrán primero Pero que no serán exclusivos, ¿vale? Tenemos el Player Unknown Battlegrounds Como ya todos sabemos un vicio absoluto Ha sido un éxito rotundo en PC Y seguramente yo creo que lo sea en Xbox No al nivel de un PC No es un juego que yo lo vea demasiado para consola Luego tenemos aquí el de Darwin Project Un juego que tuvo la verdad es que una estética bastante curiosa Desde el principio me llamó muchísimo la atención este juego Una estética que me recordaba incluso un poquito quizás a Tim Burton Películas de Tim Burton Me gustó, me gustó bastante, me gustó bastante este juego Muy original, muy original, sin duda Luego tuvimos también juegos como Ashen Este juego desarrollado con Unreal Engine De rol y acción Que gráficamente pintaba bastante potentorro Pinta muy bien este juego Otro jueguito que también puede apuntar muy alto Si lo saben llevar bien Creo que puede salir algo bueno de aquí Deep Rock Galactic Este Fear Person Shooter Que también tiene muy buena pinta Pero que no le vea nada de original, sinceramente No creo que vaya a aportar nada que no hayamos visto ya Todo gráficamente pinta muy bien Como solo vimos trailer realmente tampoco podemos juzgar Como será la jugabilidad No se mostró demasiada jugabilidad de nada Eso es una cosa que no me gustó demasiado Black Desert ya todos lo conocemos Lo tenemos en Xbox Me parece muy bien que esté en Xbox De Artful Escape Este juego tiene una estética muy, muy, muy curiosa Muy retro, muy colorida Muy extraña Pero me gustan este tipo de juegos tan raros Me gustan este tipo de juegos tan raros Porque se salen un poco de lo típico Me gustó bastante Me gustó bastante este de Artful Escape Y habrá que ver más de él Pues estuvo muy bien Luego tuvimos también Tacoma Otro juego que estéticamente me llama muchísimo Me llama muchísimo Quiero saber más de él Tampoco sabemos mucho más Llegará Xbox y PC Le seguiremos la pista a este Tacoma Y aquí vino ya Aquí vino ya Anten Como todos sabemos Se adelantó un poquito en la conferencia de Electronic Arts Y se dijo que en la conferencia de Microsoft Se iba a ver en movimiento en Xbox X El nombre de verdad Me cuesta mucho pronunciarlo Xbox X Xbox X Xbox X Vale Pinta genial Me recuerda mucho a Horizon Zero Dawn Tiene un airazo bastante importante Se ve que va a tener unas físicas brutales Unos gráficos brutales Y una ambientación brutal Habrá que ver el resto del juego Pero pinta muy bien Pinta muy bien Este Anten Y ya vino Este Dragon Ball FighterZ Que a mí sinceramente Me encantó su abaratado artístico Increíble Era como estar viendo Un capítulo de Dragon Ball Z En movimiento Fue increíble Creo que fue muy bueno Fue muy buen juego Fue muy buen juego este Dragon Ball Me sorprendió muchísimo Me sorprendió muchísimo este Dragon Ball Creo que puede ser de lo mejorcito De lo mejorcito Habrá que ver el plantel de luchadores Se acaba siendo digno Y los modos de juego Pero pinta muy bien Pinta muy bien Me gusta mucho este Dragon Ball De multis También se presentaron Assassin's Creed Origins Nada nuevo Tiene muy buena pinta gráficamente Evidentemente Porque lo vimos moverse en Xbox X Vuelvo a repetir Habrá que ver si realmente Xbox X Acabas moviendo los juegos Como se nos mostró en los trailers Confiemos en que sí Nada nuevo que decir Metro Exodus Un nuevo Metro Ya sabéis Calidad asegurada con esta saga Va a ser buen juego Segurísimo Y aquí vino Aquí vino Un momento en el que yo Estuve a punto de llorar De caerse en una lagrimita Microsoft supo jugar muy bien Incluso con los juegos Que no son suyos propios Ofreciendo estos multis Que estoy diciendo ahora Primeramente en su conferencia Para que nos hypeemos muchísimo Pero realmente No van a ser para Xbox Ni primero Ni nada Son juegos que van a salir En más plataformas Pero jugaron mucho Con nuestros sentimientos Y a mí con este Life is Strange Before the Storm Me dieron Me dieron en la patata Me emocioné muchísimo Al ver este título Y estoy esperándolo muchísimo No sé en qué plataforma Me lo compraré Pero tengo muchísimas ganas De que lo lancen Ya que los creadores De Don't Non Studios Dijeron que no se iba a mostrar En el E3 Y fue una grandísima sorpresa Yo creo que para todos Que se mostrase este juego Middle Earth Shadow of War Bueno Volvemos a este juego Basado en Señor de los Anillos Muy buena pinta Muy buena pinta Un género Que yo no lo juego mucho Pero sin duda Es un juego Que pinta bastante bien No creo que nos vaya a decepcionar No creo que nos vaya a decepcionar Este juego Así habrá que esperar más A ver que nos ofrece Pero por lo que se vio Pinta muy bien Y tenemos aquí La parte más japo La parte más nipona De la conferencia Que es Code Bane Que es un juego desarrollado Con Unreal Engine De rol y acción Que sin duda Va a hacer las delicias De todos los amantes De estos géneros Que a mi me encantan De esta estética Super anime Y aquí voy a meter La pullita La pullita del día Y es que Faltó Un mogollón De catálogo De juegos Japos Muchísimos juegos Japos Xbox ha vuelto A apostar muchísimo De nuevo Por el público Yankee Y eso se nota muchísimo Me ha faltado Gran parte De catálogo De juegos Que a mi me encantan De este estilo Que no se ha visto nada Se ha visto un Dragon Ball Se ha visto este Code Bane Y poquito más Entre los indies Quizás alguno Ahora mismo No me acuerdo Son muchos Eso es lo que me ha quedado Un poquito Y bueno Se mostró también Muy poco De la Xbox X Se vio un poquito Como era la consola El mando será igual El precio 499 euros Lo dije Lo dije Va a tener 4K reales En un principio Habrá que ver Como van a ser de reales Pero yo creo que los va a poder mover Si queréis una experiencia 4K En el hogar Creo que va a ser La mejor consola Que podréis tener Pero habrá que ver Como resiste A lo que viene Para Playstation Señores He visto Que muchos buques Insignia han faltado En esta conferencia He visto Pocos exclusivos Los pocos que ha habido Van a salir para PC No veo esta consola Como un reclamo Lo siento mucho Pero sigo sin verla Como un reclamo Para un jugador Que ya tenga un PC Si no tienes pensado Comprarte un PC Vas a disfrutar De grandísimos exclusivos Pero volvemos a lo mismo Creo que Sony Tiene mayores exclusivos En su consola Y Nintendo Evidentemente No hay nada que hablar Respecto a eso Así que señores Habrá que esperar Como evoluciona esta consola La veo cara La veo cara Pero la veo muy interesante De cara al futuro Y espero que la sepan Llevar Y respecto a la conferencia Respecto a la conferencia Brutal Brutal Así que Haciendo una media De los juegos Y de la conferencia Le doy a esta conferencia De Microsoft Un 6,5 Le doy un 6,5 Un 6,5 Porque creo Que ha tenido muchas luces Y sombras Y el futuro de Xbox Sigue bastante incierto Señores Sigue bastante incierto Esta conferencia No ha Definido su futuro Creo que hay muchas cosas En el aire Y Sony puede hacer mucha pupa En este 3 Ahora tiene la posibilidad De hacer mucha pupa Y esperemos a ver Como se desarrollan Los acontecimientos Confío mucho en esta Xbox X Y esperemos a ver Que nos ofrece señores Soñemos Soñemos Y además Sin duda Lo bueno de esta conferencia Es que han sido juegos 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 Y juegos Muy dinámica Y me alegro mucho De que Microsoft Sea centrado en lo esencial Que son los videojuegos Microsoft mostró Una grandísima baza Que fue La retrocompatibilidad Desde la primera Xbox Hasta la última Creo que es Un ejemplo a seguir Por todas las compañías Creo que todas Deberían tomar nota De esta iniciativa De Microsoft Y creo que sin duda Fue lo mejor De la conferencia Pero sin lugar A dudas Y hasta que he llegado Por hoy Mi repaso A la conferencia De Microsoft Ya sabéis Que esta noche Tenemos la conferencia De Ubisoft Donde podremos ver Que nos ofrece Esta compañía Que miedito me da Y no me entretengo más Ya sabéis Que os esperamos En el canal De OcioBit No faltéis Y vivid El E3 Con Factor Gaming Ya sabéis Gente Que os espero En la próxima entrega De Behind The Games Listen Gracias por ver el video.